El día de ayer el empresario Carlos Slim manifestó su desacuerdo sobre que el Ejército está metido en casi todos los temas de gobierno. A estas alturas, ¿no cree que se excedió en la militarización de algunos aspectos, presidente? Bueno, vivimos en un país afortunadamente libre, en donde todos nos manifestamos, nos expresamos, respetamos mucho del punto de vista de Carlos Slim. Nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce de que el Ejército tiene cinco misiones. Una misión es la de proteger nuestra soberanía. Esa es una misión que tiene el Ejército. La segunda misión del Ejército es garantizar la seguridad interior. Esto se ha visto fortalecido en el gobierno porque se creó la Guardia Nacional. La tercera es el apoyo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. Lo que hicieron ayudándonos cuando nos afectó la pandemia fue importantísimo el apoyo. La cuarta función es la que más ahora nos ha apoyado, es en la que más nos hemos respaldado. La contribución del Ejército para la construcción de obras que tienen que ver con el desarrollo de México. No es para contestarle a Carlos, es nada más ponerles un ejemplo a todos. Y por último, la quinta misión del Ejército, el auxilio a la población en casos de desastre. ¿Quién nos está ayudando en Acapulco? ¿Quiénes están ahí entregando despensas? Gracias. Gracias.